Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Viene bajando el obrero casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir Mira que mucho ha sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba Deja a la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es un mundo sin mañana Que triste se oye la lluvia En los techos de cartón Que triste vive mi gente En las casas de cartón Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Que triste se oye la lluvia en las casas de cartón En las casas de cartón Y se oye la lluvia en las casas de cartón Y se oye la lluvia en las casas de cartón Y se oye la lluvia en las casas de cartón Y se oye la lluvia en las casas de cartón Y se oye la lluvia en las casas de cartón Y se oye la lluvia en las casas de cartón Y se oye la lluvia en las casas de cartón Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Canto porque sea verde el jardín Y yo para que no me apague el sol Canto por el que no sabe escribir Y yo por el que escribe versos de amor Canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por el que me quiere escuchar Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten los niños que no cantarán Que canten los niños que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que no cantarán Y hoy que estoy tan despiadadamente solo Hoy que juegas fuegos para ver si me amas Hoy que tus proyectos ya no van conmigo Y te sientes tan segura de mi amor Linda hoy te pido que me des respiro Voy a detener esta carrera absurda El amor no es algo que se busque en otro Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto yo amé Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Y los girasoles que sembré en tu vida Te parece hoy que no eran tan bonitos Las conversaciones y el espagueti Todo lo que fuimos nada vale ya Los hijos que nunca ya vendrán contigo Deja de alargar esta muerte tan lenta Deja de decir que ya no sientes nada Ya lo sé Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto yo amé Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Voy a detener esta carrera absurda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!